Ya estamos de retirada y en la parte de atrás están esos venezolanos y yo no entiendo cómo es que ellos pueden estar haciendo tanto disturbio sin siquiera pertenecer a este país tienen piedras, fierros y están incitando a la gente a querer saquear un negocio ¿Cómo es esto posible? Y están siguiendo a los manifestantes Están siguiéndolo ¡Por atrás! Miren, 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 miren cómo corren esos delincuentes O sea, ellos piensan que ese es, no sé, su chacra Me están andando así Qué horrible, en serio Ya deberían deportar a esos Ni siquiera saben lo que hacen Ni siquiera saben por qué marchan Solamente quieren disturbio ¿Cómo pueden permitir la entrada de esos asquerosos? Miren, están andando con piedras Las quieren romper cosas Compártanlo Para que vean Y luego no estén diciendo que las marchas son Son hechas por revoltosos Son un grupito de tres, seis, nueve Nueve venezolanos ¡Calla, mierda! Ven, calla Delincuentes ¡Coleano! ¡No jodas! Ni para devolver boca Ni para tirar piel Ni de no para reírse ¿Cómo es entonces? ¡Que viva el pájaro! ¿Qué mierda tienen? Están locos Así deben ir a su país A hacer su huevada Mira, ya se van a Mierda delincuentes Sí, pues ¿Quién sabe? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tienen ellos por hacer eso? Ninguna ¿O están pagados? ¿Qué es eso? ¿Por qué no se ayudan entre ellos? ¿Por qué no se ayudaron allá? En ayudar Mentira ¿En la tierra? Sí, pues Quieren robarnos Delincuentes Y luego dicen que ¿Por qué uno los ve mal a los venezolanos? ¡Oa que no hay paro! Claro, ya acabó Ya no está en descanso ¡Oye! ¡Qué asco! Esa gente hoy ¡Fuera, no hay vecinos, corruptos! ¡Fuera, no hay vecinos, corruptos! ¡Fuera! ¡Fuera, Maduro! Huevo ¡Fuera, no! ¡Fuera, no hay vecinos! Oye ¿Qué es eso? ¡El bienvenido de todo el templo se nos mata! Se equivocaron de paro. Mira cómo chancan todos estos delincuentes. Ahora, cualquier carro que pase le van a tirar esas piedras. ¡Suscríbete al canal! Una de portada no estaría mal. ¡No! ¡Doscientas casas! Acá nomás hay que esperar para ir al aeropuerto. ¿Van allí siempre, no? No, yo me voy a ir a comer. Tengo hambre. Bueno muchachos, los que se quieren unir a la marcha se van a ir para el aeropuerto. Y espero que estos infiltrados no vayan. Este es el lobo a lo cusco. Millis tan vestido, o sea, como delincuente. ¡Qué asco! Son unas pires de vándalos. ¡Papatiño, descanso, mierda! ¡Está cansado por esos Tapas! ¡Papatiño, descanso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, que mala Acá, ¿quieres sentarte? No, después de esto ya Una bola de telíneas Mientras vemos a este Tínate Bola de delincuentes ¿Son delincuentes o no? ¿Qué hacen ahí con piedras? ¿Ni nosotras? Mira, mira, mira Se van a ir a tirar piedras ya, mira Mira, quieren reventarle las lunas al carro Oye, no hagan eso Házate Vayan solos No, no Pero ellos que no sigan Pero que nosotros No, pero nosotros no podemos ir No Si quieren que vayan solos pero ¿Qué necesidad tienen estos de participar? Para mí que les han dado sus 50 soles por andar acá de revoltosos Mira, qué asco Mira, se van a ir a Señor, permiso, estoy grabando Si ese carro está en la mañana Siempre está bien Sí, pero ellos quieren Pues quieren 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 Problema Mira Mira Mira, esos desgraciados Un carro ahí arriba Ya saben, cualquier cosa Fueron los venezolanos Nosotros hemos hecho una marcha pacífica Y ya estábamos retornando a la casa Pero ellos quieren saquear Y tienen las caras cubiertas Sí, pues Ahí está chica No, no Aeropuerto es por allá Pero yo no voy a ir Agua Sí, pues Tiene que ser húmedo Porque si no Sí, cigarrilla Se revienta todo Encima de nuevo A ver acá Ay, qué dolor de piernas Oye, el maquiavélico Pasa Pasa No hay sombra No hay sombra, miren No hay sombra, miren Bueno Bueno, aquí cortamos Avísenle a todos No hay sombra No hay sombra No hay sombra